Tengo agua pa' el mundo entero, mate. Rochi. Con mi pate yo no sé que la calle está prendida. Y salgo pa' la calle con un bollo. Lo busco trabajando. Tengo la mano arriba. Es porque estoy gozando. Tengo to' los accesorios y yo la pongo cuando salgo. Tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abre, entro por la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abre, entro por la ventana. Rumba, 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 rumba. Si no me abre, entro por la ventana. Rumba, 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 rumba. Si no me abre, entro por la ventana. Rumba, me gusta el mambo teo. La rumba empieza hoy pero termina el otro día. Los algo por salida, ni siquiera le fronteo. Como me guacho el chasis, los bolsillos tan al día. Me puse pa' la vuelta y se le echaron un par de pesos a la alcantía. Cuanté la depresión cuando no había. Ahora tengo la feria, rumba, to' la noche. Nunca estoy en achoche, la calle te prendía. Y salgo pa' la calle con un bollo, lo busco trabajando. Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando. Tengo to' los accesorios y yo la pongo cuando salgo. Quieren quedar, me van de mi cuarto que estoy gastando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Ve pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abre, entro por la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Ve pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abre, entro por la ventana. Ay, rumba, 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 si no me abre entro por la ventana Ay, rumba, 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 si no me abre entro por la ventana El cuerpo lo pide, me sale una rumbita, por todo lo que es paseo y todos los días son de fiesta ¿Cuánto me prestaste? Ay, yo poneme ruling, nos vimos siendo billing, hoy en día somos la meca Amaneci en la calle, con dos días currú, yo dueño de la vía y nunca perdí la actitud Yo soy el que la prende, se ven mis numeritos, atoa con los míos y a los cocos me les quito Siempre disfrutando, digo mientras yo pueda, como dice el dicho, todo lo que uno se lleva Son risa que lo mueva, aquí estamos gozando, yo estoy muerto de risa y no es que me estoy curando Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana Ay, rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana Rumba, 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 rumba Si no me abre entro por la ventana Ay, rumba, que lo que guagua, rumba, 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 rumba El dueño del movimiento, el EURD produciendo, que sabe del dembo, Tontón 80 produciendo, que es lo que es Guagua Rochi, la alcaldía, el movimiento paralelo, hablamos ahora niño, Tinguagua pa'l mundo entero, Manuelito, Guardo, el Brailing, el Chucky, el Guanapo, el Monocoblan, 24-7 Estudios, el movimiento paralelo, hablamos ahora niño, te pegué, el Limán, el Lujú, el Alcalde, el Presidente, te pegué, ¡Dombito! LK.